Vamos a tumbar la luce. El 26 de octubre el Sindicato de Enseñanza de Madrid y el CGT hemos convocado huelga. Es una huelga contra las reválidas en cuarto de la ESO y en segundo de bachiller. Es una huelga contra las falsas pruebas en primaria, en tercero y en sexto. Contra los recortes en educación que ha habido en todas las etapas y niveles educativos. Es una huelga contra la precariedad del procesorado interino que año tras año y durante ya decenas de años viene sufriendo el desgaste y el maltrato por parte de la administración. Es una huelga por la dignidad del trabajo docente, por el aumento de cupos, por la bajada de ratios, en contra del cierre de aulas y por una mayor democratización en los consagros escolares, en las direcciones. La LOMCE ha supuesto traer y acercar el mundo de la empresa especialmente a secundaria y a FP. Con la huelga del 26 de octubre es muy importante que todas las organizaciones sindicales y todas las organizaciones estudiantiles y de familias nos pongamos de acuerdo para conseguir que la LOMCE, este curso no llegue a junio. Que la LOMCE no llegue a mayo, que la LOMCE no llegue a abril. Por eso desde el Sindicato de la Ciencia de Madrid y el CGT os animamos a participar activamente en las movilizaciones y en la huelga del profesorado del próximo 26 de octubre. Vamos a tumbar la LOMCE.